Hola, yo soy Lucy García y yo soy Franciela Pérez. Empieza tu día con nosotros de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. En Viva el 22 tendremos mucha música, entretenimiento para alegrar tu mañana. También platicaremos de los temas que más te interesan y afectan a tu comunidad. No te olvides, tienes una cita con nosotros de lunes a viernes a las 8 de la mañana. En Viva el 22. ¡Gracias!